MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR A LA HERMANA JENNIFER EN ESTADOS UNIDOS MENSAJE DEL 10 DE ABRIL DEL 2021 Hija mía, llega la hora en que llamaré la atención de cada alma que vive en esta tierra. Llegará un tiempo en el que el tiempo no será de reflexión de conciencia, más bien un tiempo en el que la humanidad verá las heridas que ha ocasionado a mi sacrantísimo corazón. Una hora en que la tierra ya no girará, pero por mandato de mi voz se le mostrará al mundo las grandes profundidades de mi misericordia. Al mundo se le mostrará mi poderosa mano de justicia. Esta será una hora en la que el mal no reinará sobre esta tierra, sino una hora en la que le mostraré a la humanidad su alma a través de los ojos de su Creador, porque yo soy Jesús. La humanidad verá que no hay razón para justificar el pecado. Les pido a mis hijos que tomen este tiempo para desconectarse y alejarse del mundo. Cuando tomes el tiempo para vivir en la creación que creé, comenzarás a escuchar mi voz, mis palabras, mi voluntad para tu vida. Empezarás a vivir la misión a la que fuiste asignado. Hijos míos, comenzarán a encontrar valor cuando respondan a mi voluntad, y serán mis testigos de este mundo donde el mal ya no busca esconderse. Cuando el mal ya no se esconde, y tampoco las mentiras de quienes han elegido vivir de acuerdo con ellas, recuerden, lo que se hace en la oscuridad siempre saldrá a la luz. Cuando llega la hora de la advertencia, el único puerto de luz en esta tierra es aquel con el que vengo, porque yo soy Jesús, la luz del mundo. El único recipiente en el que la humanidad pasa de esta vida a la vida eterna. Les dejo con mi bendición.